Yo vi a dos personas ¡Hay arena aquí! ¿Qué es eso de blanco? ¿Qué es eso de blanco? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Cabrón, ¿qué es eso? Te dije que estaban dos personas Pero no están haciendo ritual, ¿eh? Se están peleando Sí, güey, se están peleando ¡Oigan! Uy, cuidado que te pueden hacer daño ¡Uy! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ven, ven! Hola, ¿qué tal mis exploradores y exploradoras? Sean bienvenidos nuevamente a su canal Sector 4 Ya saben que se encuentran en la zona del terror Y bueno, hoy, amigos Estamos en un lugar Bastante, bastante lleno de naturaleza Ya saben que a mí me gustan explorar todos estos lugares Porque a lo mejor nos encontremos Pues con brujas, nahuales Porque como son lugares bastante llenos de naturaleza Y porque aquí las brujas a lo mejor no les pueden molestar Es por eso que es más frecuente que te encuentres con bolas de juego Con brujas Como lo dije ahorita Y pues ahorita vamos a estar explorando Para ver que logramos captar, ¿no? Ya después de tantas exploraciones Este, hemos podido percatar Un, varias brujas, ¿eh, amigos? Pero bueno, acompáñenos en esta exploración Ya saben, compartan este video Suscríbanse por si no lo han hecho Y pues más que nada También quiero mandar unos saluditos Ahorita Para las personas que están activas ahí En el canal Que siempre comparten Que siempre nos están apoyando Que dejando su buen like Y bueno, quiero mandar un saludito Para Alejo Fumero Y también para esta familia Que siempre me apoya en todos los videos Siempre está ahí comentando Para la señora Tatiana Y su esposo Israel Y también para sus hijos Mateo y Pedro Ramírez Pérez Le quiero decir a estas personas Que pues muchas gracias por el apoyo Ya saben que Le agradezco de toda creación Que me apoyen Viendo nuestros videos Y pues nada Acompáñenos amigos En la exploración Vamos Hay que tener bastante cuidado En esta vereda Porque Estamos A mi costado Tengo un arroyo Nos podemos caer Creo que A ver Prézame una Una lámpara Ok Ya 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 agarren la lámpara amigos Ahora sí No voy a sufrir Algún Alguna caída aquí A ver pasa Yo también te voy alumbrando Porque no te voy a caer Porque Porque como hay mucha Bastante hoja Eso Provoca que te resbales Amigo Pero pues vamos a ir Con mucho cuidado Ay Me iba a caer Así es amigos Cuando estamos aquí En este lugar Pues estamos aquí En el estado de En un lugar Del estado de Puebla Como 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 en la exploración Pasada Este Donde fuimos Donde absolutamente No captamos nada Y solo escuchamos Varias psicofonías Igual Igual Sobre este cerro Sobre este cerro Pero pues no Perdemos nada Con explorar A lo mejor Podamos encontrar algo Tal vez no Tal vez sí Pero Pues exploremos Exploremos Para ver Para ver Que encontramos Cuidado 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 No vayas a Caerte Porque sí Aquí está Muy peligroso Ni sé Por qué Decidimos Bajar De esta parte Amigos Esto Esto No te parece Una selva Güey Cuidado No te ves Enredada Entre las ramas Cuidado Cuidado A ver Alumbra el río Güey Para que vean También las personas Mira El agua está limpia Amigos Esta agua No es No es No está Este Sucia Se ve bien Cristalina O sea Está bien limpia Está bien limpia Esta agua Está muy padre No tuvimos la posibilidad De venir en el día Este Solo apenas venimos Aquí ahorita En la noche Pero a lo mejor Este Si se vea padre De día Si se vea muy padre Porque A simple vista Se puede ver Bastantes árboles Pues si no Es un cerro Creo que debería ver Eso No sé Pero si está Mi padre Amigos La que si nos costó Mucho Era bajar O sea La cámara Pues Lamentablemente Se acabó la batería Tenemos que grabar Ahora con Mi teléfono Con otro teléfono Perdón Este Y Yo creo que También Bueno También cambiamos De lugar Porque en el lugar Donde estábamos Ubicados Este Estaba muy Este Muy reducido En cualquier momento Nos podemos caer Algunos de nosotros Dos Pero Pues ya buscamos Otro Otro camino Pero al igual Se ve que Que todo Tranquilo Nada de De psicofonías Ni de ruidos Extraños Como les dije Al principio Aquí nada se cuenta Pero eso lo queríamos Explorar Para ver Que Captábamos Pero pues Acompáñenos Seguimos en el recorrido Creo que voy a prender Mi lámpara Para que yo también Vaya viendo Ok Bajamos Bajamos Cuidado Porque Si este Como tal Este barranco Si está muy peligroso En cualquier lado Donde vayamos Si está muy peligroso Amigos Hay que tener Bastante Cuidado Cuidado No te vas a resbalar Porque si está muy Resbaloso Suir Así como les cuento Amigos Todo está tranquilo Todo muy tranquilo Yo creo que En esta operación A lo mejor Ni captemos nada Pero pues No perdemos nada Con seguir Explorando este lugar Porque Está muy padre Está muy padre Y eso es lo que me gusta Que hay bastante naturaleza Pero No creo que Captemos nada Pero hay que seguirle Hay que seguirle Hay que echarle Creo que se puede pasar A ver amigos Vamos a intentar pasar Porque A lo mejor Nos obstruye El paso Algo No Si se puede We Si 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 se puede Nada más Hay que tener Bastante cuidado Con la rama No te voy a Te voy a A pegar con una Pero si O sea Parece una selva Aquí Creo que es una selva Amigos Nos acabamos de meter Están escuchando We Los Búhos Son Búhos Si We Son Búhos A ver amigos Estamos escuchando Animales Nocturnos Uno de ellos Este Conozco su sonido Es un búho Pero Aparte Del búho Hay otro sonido Tan Tan bastante Extraño Amigos Pero A ver Vamos 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 Por acá We Quiero ver Que animal Sea A lo mejor Este Y lo podamos Lo podamos Ver Pero también Hay que tener Bastante cuidado Con las ramas Bastante cuidado ¿Ves? 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 Al fondo, güey, allá Se siguen escuchando los Los animales nocturnos, güey A ver, ven, ven, ven Por acá, mira Oye, güey, se están escuchando Más cerca, eh Se escuchan más cerca Ajá Quiero que fue este Graves por los árboles, a ver si Nos podemos encontrar Con un animal nocturno Es que se escucha, oye Ya ves que se andan en los árboles Sí, sí, que fue como Sí, güey Por allá, por allá, güey, por allá ¿Escuchaste los pasos? Los pasos, güey, cabrón Acá, acá En este arbusto, en este arbusto Enfoca en este, enfócalo Neta, güey, se están escuchando Los pasos, cabrón Oye, oye A ver, ven, 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 aléjate de acá Ya estoy teniendo miedo, eh Es que ya estoy teniendo miedo, amigo Bueno, hay que regresar, güey Hay que regresar Vamos a regresar, amigos Porque a lo mejor Nos podamos perder Es que como tal No conocemos Este lugar Y si nos adentramos más Nos podamos perder Hay que regresar Hay que regresar Pero es que sí se escuchan los pasos, eh Se escucharon apenas hace ratito, amigos Tengan cuidado, eh Hay un vato alrededor, güey Sí, güey, todo En la parte de arriba, güey Ya se calmaron, ya se calmó, eh Los animales nocturnos ya se calmaron, güey El búho, ya no Ya se calmó Alumbra por allí, güey En la parte de arriba del árbol Graba todo bien, eh Cabrón Estaba alguien parado ahí, güey Estaban Lo digo estaban porque eran dos, güey Eran dos, eh Ah, ven, 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 ven Recorramos más para acá Eran personas Eran personas, güey Eran personas Ven, 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 ven Corre, güey Lo acabo de ver, güey Cuando estabas grabando por allí atrás Yo vi a dos personas Eran aquí Hola Sí, güey Pueden estar en cualquier parte, eh Es que no te estoy engañando Yo vi a dos personas Una de ellas trae como una falda color negra, güey Lo alcancé a ver, güey Estaba aquí Y fue corriendo Allá Donde estaba este caminero Incluso hay un camino, güey Por acá bajaron Sí, güey Por aquí bajaron Puede que por aquí bajaron, eh ¡Hay alguien aquí! Por allá, por allá Vamos a ver Espera, espera, güey Pueden estar cerca, eh ¿Qué es, güey? No, no es nada, güey No, güey, no es nada No, no, no A tu alrededor, eh, güey Siento que nos vienen persiguiendo O alguien nos está vigilando ¿Qué es eso de blanco? ¿Qué es eso de blanco? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Uy, ay Me asusté, güey Me asusté, eh No es nada No es nada, amigos Perdón por alarmarlos Pero yo pensé que era Alguien de blanco Pero al parecer es un tronco Que está pintado Es que De que lo vi hace rato Esa persona, güey Sentí que No, sentí, perdón Este, pensé que era ella Bueno, bajamos, güey Vamos a ver si Es alguien O nada más Mi imaginación Juega conmigo, eh Bajamos, güey De todos modos Tienes mucho cuidado Este, hay que Hay que estar muy atentos, güey Están muy Pero muy alertas aquí Apaga la luz Apágalo Apágalo Cabrón Cabrón ¿Qué es eso, güey? ¿No voy a sorprender nada? Acércale, acércale, acércale Quiero ver qué es eso ¿No se ve nada? Personas Personas, güey Te dije Te dije que eran dos personas Pero no fueron personas No fueron personas Y se ve que apenas Estaban iniciando eso Cabrón Rugio ¿Lo viste? Sí Rugio No nos ven, güey, eh No nos No nos están viendo Pero de hecho Están bailando Están bailando ¿Están bailando? Cabrón ¿Qué es eso? Te dije Que estaban dos personas Yo no vi mal Está saltando Está saltando Está saltando, güey Mira Están rugiendo las dos Pero no están haciendo No están haciendo ritual, eh Se están peleando Venga, sí, güey Se están peleando Sí Güey, se están peleando ¿Sí es cierto? Sí Güey, se están peleando ¿Sí es cierto? Sí ¿Sí? ¿Y se prende la lámpara, güey? Espera ¿Qué tal? Restablezcale Este, ya no Quita el El son, güey Güey, ya sé Qué voy a hacer Ya sé Qué voy a hacer ¿Y si las voy a separar, güey? No, güey, no Se pueden hacer daño No, güey Yo voy, yo voy, güey Yo voy Yo voy Yo voy Espérame, espérame, güey Enciende las luces Enciende las luces A ellas, güey Enfoca a ellas Enfócalas a ellas, güey Enfócalas, eh Grábame Oigan ¿Qué hacen aquí? Güey, cuidado Que te pueden hacer daño Güey, una nesina Está descalza Está descalza, güey Güey, córrele, córrele, córrele Ven, ven Grábalas, grábalas ¿Qué está? Güey ¿Cómo saltó? ¿Cómo saltó? ¿Qué está? Güey ¿Cómo saltó? ¿Cómo saltó? ¿Qué fue eso? Corre, corre Ven, ven, ven No te vayas, no te vayas Ven, ven, ven Güey Grábala, grábala, grábala Grábala Ahí se va Se va, güey Se va, cabrón Alúmbrala, alúmbrala, eh Sí, sí, sí Trata de alumbrarla, güey No muevas tanto la cámara, güey Se estaban peleando, eh Espérame, espérame ahí, güey Espérame, así No te muevas de ahí ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? Aléjate Aléjate ¿Qué están haciendo aquí? Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Ven, güey, ven, ven Corre Corre, güey, ven Corre, güey, ven Corre, güey, ven Corre, corre, corre 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 Aguanta, déjame descansar Corrimos bastante ¿Hicieron daño? No, güey Pero me caí, güey Por cacho, una manzana Y me iba a agarrar, güey Me iba a agarrar una, güey Y me iba a agarrar Me caí Es que estaba viéndole a los ojos Y, o sea, como sentí como que me mareó, güey Es por eso que me caí Por allá Graba por allá Pueden estar cerca, ¿eh? Escuchan sus pasos Oye, ¿cómo rugen, güey? Oye, ¿cómo rugen? Apaga la luz, apaga la luz La cortamos, güey Yo creo que la cortamos aquí, güey Prenle la luz, güey Amigos Yo creo que aquí se finaliza el video Porque a lo mejor estaremos checando Qué eran esos Ahorita vamos a regresar A donde estaba Y si ya no Vemos que no hay nadie Pues vamos a tratar también De ver qué era eso Qué en el juego Qué contenía Porque a simple vista Se estaban peleando Se estaban peleando No sé, estaban rugiendo Pero hicieron unos sonidos Bastante extraños Pero ahorita vamos a ver para allá A donde estaban esas brujas Aún sigo impactado De lo que Lo que acabé de ver Pero de todos modos Amigos Suscríbanse Compartan Y nos vemos hasta la próxima Y nos vemos hasta la próxima